¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando En de que taita y que mama Arriba tan descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces Que te lo están recordando ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando En de que taita y que mama Arriba tan descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces Que te lo están recordando Bajo la cabeza el viejo Y acariciando al muchacho Dice, tiene razón hijo El odio todo ha cambiado Los piones se fueron lejos El surco está abandonado A mí ya me faltan fuerzas Me pesa tanto el arado Y tú eres tan solo un niño Pa' sacar arriba el rancho Me dice Chucho el arriero El que vive en los cañales Que a unos los matan por godos A otros por liberales Pero eso que importa abuelo Entonces que es lo que vale Mis taitas eran tan buenas A nadie le hicieron males Y solo una cosa compriendo Que ante Dios somos iguales Me dice Chucho el arriero El que vive en los cañales Que a unos los matan por godos A otros por liberales Pero eso que importa abuelo Entonces que es lo que vale Mis taitas eran tan buenos A nadie le hicieron males Y solo una cosa compriendo Que ante Dios Que ante Dios somos iguales Que ante Dios somos iguales Aparecen en elecciones A unos que llaman caudillos Que andan prometiendo Que andan prometiendo escuelas Y puentes donde no hay ríos Y al alma del campesino Y al alma del campesino Y al alma del campesino llega el color partidizo Y al alma del campesino 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 Y al alma del campesino